Buenos días, saludo especialmente a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las Cortes de Apelaciones del País, a las señoras y señores ministros de fe, como también a todos los postulantes que concurren por videoconferencia o presencialmente. Y saludo a ustedes, señores postulantes, porque en realidad son el objetivo principal de esta ceremonia. Se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde el Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Iquique Laura Gabriela Guerrero Morales Verónica Andrea Herrera Araya Karina Andrea Morales Echeverría Juan Antonio Ramírez Yapur Diego Enrique Rodríguez Lanas Germán Alexi Rojas Barretas Paula Fernanda Torres Rocha Loreto Valeria Villalobos Pastén Licenciados y licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente en la profesión de abogada o abogado Corte de Apelaciones de Talc Daniela Elena Castro Besoain Daniela Alejandra Fuentealba Cortés Mario Ernesto Meléndez Flores Michelle Gabriela Montesinos Jiménez Romina Yasmín Moreno Jaque Paolo Sebastián Novoa Urra Eva Salomé Pinto Araya Licenciados y licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado Corte de Apelaciones de Concepción Rodolfo Gonzalo Aniñir Aniñir Francisca Victoria Arriegada Arroyo Esteban Ignacio González Rodríguez Constanza Patricia Morapastén Inostrosa Estefani Carolina Palma Mora Roberto Fernando Pino Almeida Mitzi Andrea Sangüesa Sánchez Fabio Esteban Silva Matus Natalia Ivón Velásquez Burgos Licenciadas y licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado Primera Sala de la Corte Suprema Natalia Andrea Aceitón Román Vanessa Andrea Acuña Lavarca Marlene Patricia Agubor de Monsalves Paula Irene Albornoz Gallardo Valeria Paz Almendres Burgo Felipe Ignacio Arellano Leal Humberto Esteban Ávila Villarroel Pia Romina Castillo Mora Ian Alexander Cavier Silva Cristóbal Matías Centrón Sánchez Licenciadas y licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado Tercera Sala de la Corte Suprema María Paz Cristansen Fredes Joana Pamela Correa Riquelme Catherine Cecilia Escobar Infantas Consuelo del Pilar Ferrer Méndez Teresa Daniela Gallardo Gallardo Jimena Rosana Galleguillos Fuentes Javiera González Arenas María Paz Enrique Estello Carla María José Hernández Muñoz Licenciadas Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada Salón de Honor de la Corte Suprema Rocío Carolina Ibacache Lara Daniela Deniz Jara Samudio Felipe Eduardo López Bastías Karina Andrea Medina Rojas Mitzi Etienne Méndez Huerta Valentina Andrea Mondaca Galleguillos Pedro Felipe Antonio Morales Domarchi Miguel Antonio Boyano Castillo Jonathan Andrés Olave González Mayuri Ibonet Ortega Riffo Catalina Andrea Parada Vergara Sandy Elizabeth Quijada Norambuena Camila Ignacia Quintulén Araos Jorge Ignacio Ramos Peragalo Nadia Andrea Reyes González Natalia del Pilar Rodríguez Herrera Miguel Andrés Rojas Aravena Claudia Alejandra Rojas Cereseda Mario Luis Rojas Galleguillos Andrea Alejandra Sepúlveda Gutiérrez Claudia Andrea Sepúlveda Sumaeta Osvaldo Ricardo Silva Salinas Ives Alejandro Tapia Cubillos Felipe Andrés Tapia Reyes Diego Ignacio Despremi Godoy Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente La profesión de abogada o abogado Señor Presidente, señorías Las licenciadas y los licenciados Han prestado juramento Muchas gracias señor Secretario Licenciadas y licenciados En virtud del juramento que han prestado Y por reunir los requisitos que señala la ley De conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 Del Código Orgánico de Tribunales En nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia Les declaro legalmente investidos Con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita Y les desea buen éxito profesional Aplaudamos vuestro logro Podemos tomar asiento A continuación El señor Presidente subrogante De la Corte Suprema de Justicia Don Sergio Muñoz Cajardo Se dirigirá a la audiencia Señoras ministras y señores ministros De la Corte Suprema Señoras ministras y ministros De las Cortes de Apelaciones del país Señoras y señores ministros de fe Que concurren en esta oportunidad Señoras y señores Nuevas abogadas Y nuevos abogados Saludos a las nuevas y nuevos profesionales Del derecho Expresándoles que la sociedad se complace Que concluyeran su formación Y espera que el título Que hoy se les confiere Sea una herramienta de realización personal Pero también un importante instrumento Que permita recibir La contribución de todos ustedes A nuestra sociedad Ustedes se han comprometido En desempeñar Leal y honradamente La profesión Razón por la cual Deben ampliar Constantemente Los conocimientos adquiridos Tarea En que resulte imprescindible Que presten atención A las nuevas tendencias Doctrinarias Y jurisprudenciales Por cuanto constituye La manera de desempeñar Responsablemente La profesión En beneficio de toda la comunidad En el ejercicio de la abogacía Encontrarán Múltiples referencias A valores Principios Derechos Garantías Y normas Constituyéndose La igualdad En uno de los pilares De vuestro desempeño profesional Por lo que deben Comprenderla En todos sus elementos Como también En lo que ella constituye Es así Que respecto De la igualdad Se pueden destacar Los elementos Que la integran Como es El objeto Esto es La materia Sobre la que recae Y Que al menos Presenta Las siguientes Particularidades La igualdad Es un estándar Relacional Por cuanto Busca encauzar Un conjunto De lazos Y vinculaciones Directas O indirectas Entre las personas Ya sea De forma general O de un modo Particular De manera tal Que no está Vinculada A un A un hecho Único O a una Situación Particular La igualdad Está vinculada A otros Principios Derechos Garantías O valores Como es La justicia Y la equidad Por ejemplo Los que pretende Se procure Concretar Constituye Un fin En sí Misma Y también Es un instrumento Para obtener Otros propósitos Más específicos Que se pretende Alcanzar Como puede ser La igualdad Ante la ley Ante la justicia Ante las cargas Públicas O las prestaciones Que el Estado Entrega A sus habitantes Fundamentalmente La igualdad Está referida A personas Derechos Hechos Cosas Y situaciones Concretas De tiempo Y lugar Sin embargo Su núcleo Principal Son las personas En lo cual Corresponde Tener en consideración Una perspectiva De efectivización De derechos Que vincula A uno O más sujetos Con otros Individuos Con el propósito De alcanzar Una situación Moral O un bienestar Material La igualdad Lleva implícito Un juicio De valor El que se funda En una En una fórmula O medida Que está determinada Por el objeto Que se pretende A continuación A continuación A continuación Está el sujeto Que en realidad Presenta tres aspectos Primero Para impulsar La igualdad Como un criterio General Legitimador De todas las Realizaciones posteriores Que se le dará En el tiempo Y en el espacio Es una Es una Fórmula En segundo lugar Al proponer En una Medida Concreta La igualdad En ciertas Situaciones Que se pretende Regular Como por ejemplo Estará dirigida Al legislador Y por último En un plano Ya más particular Se encuentra El aplicador O evaluador De la igualdad En una Situación Específica Por el estándar Y por la norma Concreta A la que hemos Aludido Queda en evidencia La importancia De estos tres Papeles En la Concreción De la igualdad Y en dicha Labors Podrá haber Un sujeto Y un objeto Y todos Podremos ser También Sujetos Y objetos De esta evaluación En nuestra tarea Particular A continuación Está la división De esta división Está la motivación O la causa Eficiente De la igualdad Y está Destinada A establecer Un patrón De comparación Un patrón De legitimidad De las determinaciones Que vendrán A continuación Sean estas Como lo hemos visto Generales O particulares De igual modo Está la finalidad Objeto O causa Final De esta igualdad Que responde Al para qué Identificando Por una parte El establecimiento Del concepto Y por otra La prestación La identificación De la prestación Concreta Que se lleva A cabo Y nos permitirá Determinar Igualmente A lo que hemos Aludido Con anterioridad Sigue En esta Denunciación El modo El modo General o especial Conforme al cual Se pretende Concretar La igualdad Precisa La forma El procedimiento La medida O la determinación Que corresponde Adoptar Para llegar A concretarla Esta Esta podrá Ser recepcionada En textos Constitucionales O tratados Internacionales Y en otros Parámetros De control El elemento Temporal También nos Indicará La oportunidad Cuando es Preciso Instaurar Y evaluar Este parámetro De control Que constituye La igualdad Y por último El elemento Espacial Que nos Vinculará A un evento Específico O un Tiempo Determinado En el que Corresponde Realizarla Por cuanto Sabemos Que toda Evaluación Debe ser Oportuna También En lo que Se refiere A una Evaluación Debido A la anterior El establecimiento De la igualdad Importa La aceptación De la evaluación De las Actividades Que llevamos Adelante Con el propósito De efectuar Una justa Y equitativa Distribución De bienes Y servicios Todos los cuales Genera nuestra sociedad Se ha señalado Igualmente En general Que la igualdad Tiene tres Dimensiones Primero Como concepto General Aquel Que nos dice Desde Aristóteles Siguiendo un poco A Platón Que se debe Tratar igual A los iguales Y diferente A los diferentes La segunda Dimensión La encontramos En la igualdad Que debe Concretar Una perspectiva De derechos En orden A la igual Protección Y concreción Efectiva De los derechos De las personas En la sociedad Como la igual Distribución De sus cargas Lo tercero Lo encontramos En la igualdad Como parámetro De exclusión Que permite Calificar De ilegítima Y reprochar Toda determinación Que constituya Una discriminación Arbitraria Se agrega Por algunos Un cuarto Una cuarta dimensión De la igualdad Que es la igualdad Concreta En razón De la evaluación De una Situación Precisa Y determinada Algunos Refieren Que esta Simplemente Es la aplicación De los parámetros Anteriores Es por ello Y aquí lo importante Que en un planteamiento Integral De la igualdad Respecto De las personas Se integra El estándar De la igualdad Sustancial Que se refleja En el trato En el trato Que se da En torno A las oportunidades El reconocimiento De las garantías Y derechos Como a la efectivización De los mismos Y su protección Se encuentra presente Igualmente En la distribución De bienes Y servicios Esenciales Por el Estado Debe ser concretada Y aplicada En las situaciones Particulares Que corresponda En las cuales Las medidas Concretas Podrán diferir Nunca El objetivo Que se pretende Alcanzar En todos Los aspectos Anteriores Se destaca Una diferenciación Que debe ser Objetiva Y fundada Si es que Esta se quiere Realizar Distinción Que solamente Podrá estar Destinada A corregir Excepcionalmente Y temporalmente Asimetrías Materiales Puesto que Cuando se trata De las personas Permanentemente Mantienen Igual naturaleza Dignidad Y derechos Durante toda Su existencia En atención A que todas Forman parte Del género humano La igualdad Se representa En una regla De armonía Que puede ser Pura y simple O aritmética Se señala También Conmutativa O de equivalencia En lo que Se entrega Y recibe Proporcional Conforme a los méritos O cualidades Distributiva O de acuerdo A los requerimientos Y necesidades Que la sociedad Determine El diccionario Señala Que la igualdad Formal Es la conformidad De una cosa Con otra En naturaleza Forma Calidad O cantidad Sin embargo Al referirse A personas Se habla De igualdad Material O sustantiva Se indica Que corresponde Tratar De la misma Manera A lo igual Y de distinta Manera A quienes Son diferentes En efecto La igualdad Tiene vigencia En la protección De los derechos Para Obtener Una idéntica Finalidad Que es Evitar Desequilibrios Sustanciales También se pretende Con la igualdad Evitar Lo que son Las Discriminaciones Directas O indirectas Aquellas Por las cuales Se busca Producir Un menoscabo En alguna situación Particular Respecto De algunas personas Lógicamente Prohibida Y también Las indirectas Aquellas que sin Buscar Producir Esa afectación Obtienen Igualmente El mismo Resultado De desequilibrio En el orden Interno De los países Se establecen Como normas De estilo La igualdad En general La igualdad Ante la ley La igualdad Ante las cargas Públicas La igualdad De trato Que se debe dar En general Y ante la justicia En fin Son diferentes Parámetros De la igualdad La igualdad Surge así Conceptualmente Como un principio Conforme al cual Se reconoce Permanentemente A todos los individuos De la especie humana Los mismos derechos E iguales obligaciones Esto es En similares Circunstancias Corrigiendo Corrigiendo El Estado Situaciones Particulares Sobre la base Del principio De solidaridad Para garantizar Un mismo Horizonte Ético Social En tal sentido El principio De la igualdad Implica La obligación Del Estado De no Introducir En el ordenamiento Jurídico Disposiciones Discriminatorias En segundo lugar Debe eliminar Aquellas normas Que tengan Este carácter Debe igualmente Compartir Las prácticas Que tiendan A introducir El mismo Efecto Y por último De establecer Normas Y otras Medidas Que reconozcan Y aseguren La efectiva Igualdad Entre todas Las personas De esta forma Y atendiendo A las dimensiones De este principio Es que se ha Reconocido Internacionalmente A la igualdad Desde antiguo Ya en la Carta Magna 1215 En la Declaración De los derechos Del hombre Y del ciudadano De 1793 Y también En el ordenamiento Interno Nuestro Desde la Constitución De 1822 Posteriormente Se ha dictado En nuestro país La ley 20.609 Que ha También Reprochado Ciertas Conductas Que teníamos Como sociedad Constituyendo Un gran avance Todo lo Expuesto Revela La importancia De reflexionar Acerca De esta Materia Y tener presente Que a todas Las licenciadas Y licenciados Se les reconoce Por el Estado Como iguales Profesionales Del derecho Sin distinción De ninguna Naturaleza Y por medio De un título Que les inviste Y les entrega Esta Corte Suprema A todos Como abogadas Y abogados En ceremonias Similares A la presente Cuyo origen Se pierde En el tiempo Igualdad De trato Que deben Promover Ustedes De la misma Forma En el ejercicio Profesional Aplicando En todos Los ámbitos La igualdad La no Discriminación Y la protección De todos Los derechos Haciéndolos Efectivos En nuestra Sociedad Les felicito Nuevamente Por el logro Que hoy día Coronan Y extiendo El saludo De esta Corte A sus padres Y familiares Pero también A todos Aquellos Que pusieron En ustedes Su esperanza Muchas gracias Por haberse Cumplido El objetivo De esta audiencia Se levanta La sesión Muy buenos días Y felicidades Chau Con Chau Gracias.